pues por aquí vamos a empezar un videito miren lo que me llegó aquí en el correo ahí está un poquito atrasado pero ahí está en la cajita vamos a ver vamos a abrirla y ahí vamos a ver que trae para luego ir a calarlos pues vamos a a ver como vamos abriendo esto este por ahí llegó la cajita la compramos a un compañero de pesca de sack fishing este muy confiable la verdad muy confiable ahí que vean sus cosas este vende varias cositas ahorita vamos a ver a empezar a abrir la cajita a ver que tanto trae y pues les vamos enseñando este lo que lo que salga para después irlo a calar a la presita este por ahí déjenme conseguir unas unas tijeras o algo para para irle abriendo bien este y no andar inventando bueno ahí está ya se abrió ahí está ahí va abriéndose este a ver que tanto traen jamás he he comprado una de estas yo no había visto de estas aquí en pues aquí en México no sé ahora se dio la oportunidad aunque es de navidad del dos mil veintiuno no podemos manejar como una navidad atrasada pero pues bueno ahí va miren ahí está se va abriendo el paquetito este bien encerradas ahí está bien encerrada bien sellada no están abiertas bien sellada ahí está bien sellada no están abiertas entonces vamos a seguirle abriendo ahorita pues aquí está miren ya conseguí una navajita este vamos a abrirla aquí está aquí ya se abrió de este lado ahí viene miren viene como todo lo que viene en la caja este vamos a a irlo abriendo a ver como como viene en la presentación así está este esta es la caja 12 12 días de pesca de fishmas ahí está pues bueno de tackle box entonces vamos a ver a ver que viene ahorita la abrimos y ahí se la estamos mostrando pues bueno ya abrimos aquí en la cajita por ejemplo aquí trae como unos unos dragon tails estos son este hay que ir los a calar son color negro este están buenos aquí están estos son unos speedworms speedworms también son este azules con negro con manchas azules esta es una carcamonía que es la pues el no sé caja sorpresa este es un uno para las cervezas como para un vaso para una lata yo no tomo pero bueno para una lata para ponérselo cuando está muy frío pues bueno trae algunas frases ahí de navidad estamos fuera de navidad verdad pero bueno aquí trae esto como para crappies para mojarras para tilapias este también es como para para tilapias como una cucharilla estos son unos unos este como ay no me acuerdo como se llaman estos pero como de para ir para el parque este este está muy bonito este es rojo este como una tipo tablita aquí trae unos spinner un spinner aquí trae un un arete aquí trae unos anzuelos rectos del número 3 y aquí trae otro otro es un jig este un jig head miren es como de tres octavos ahí está y pues bueno ahí está la cajita ahora este compresa está fuera de navidad pero bueno y atrás de de cada uno trae frases trae frases navideñas miren por ejemplo aquí dice y pues bueno ahí está la cajita este aunque sea fuera de tiempo no pero vamos a ir a calar cada uno de estos este y pues bueno ahí está ese fue lo que llegó y pues vamos a ver a ver que que podemos hacer con esto